Hola, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido, qué te ha parecido ese documento del proceso diagnóstico resumido de la enfermedad celíaca antes del gluten? Te lo voy a resumir aquí y voy a aclarar algunos puntos porque es algo sumamente importante en todas las personas que tienen problemas de salud en general y de autoinmunidad en particular. Y es que el gluten, ya sabes que está presente fundamentalmente en el trigo, también en la cebada y el centeno, es esa proteína que es una cadena muy larga de aminoácidos prolinas y que digerimos muy mal los humanos. Seamos celíacos o no, digerimos mal esta proteína, esta cliadina, este gluten y además aumenta la permeabilidad intestinal. Además, se consume muchísimo, se usa como aditivo, sobre todo en productos procesados y ultraprocesados y sabemos que con el tiempo y con las modificaciones que hemos hecho del trigo es cada vez más tóxico y cada vez más capaz de producir problemas en el sistema inmunitario. Además, puede modificar el microbioma en un sentido negativo y generar múltiples problemas también por aquello del mimetismo molecular, es decir, que el gluten se parece a estructuras que tenemos en el propio organismo y puede dar lugar a fenómenos de autoinmunidad. Entonces, es verdad que como comentamos aquí en las propuestas nutricionales que hacemos en el tratamiento de las patologías autoinmunes, en general vamos a proponerle al paciente que realice una alimentación con retirada de los cereales que contienen gluten y también muchas veces otras prolaminas que pueden hacer lo que se llama reactividad cruzada y también la caseína. Entonces, no hay problema en quitar la caseína y los lácteos, no hay problema en quitar otros cereales o pseudo cereales que tengan prolaminas como es el arroz o el maíz o el trigo sarrocé, no hay problema en menos cantidad, por aquí no, pero sí es súper importante descartar la enfermedad celíaca antes de la retirada del gluten. ¿Y esto por qué es así? Pues sobre todo porque cuando hay una enfermedad celíaca, la enfermedad celíaca debéis saber que es una enfermedad multisistémica autoinmune. Tiene una entidad propia y necesita un seguimiento específico adecuado. Necesita ese diagnóstico específico. Además, no es lo mismo hacer una dieta sin gluten cuando uno es celíaco, que insisto, es una enfermedad autoinmunitaria que puede afectar a cualquier parte del organismo. Entonces, como digo, no es lo mismo hacer una dieta sin gluten, que hay que vigilar las trazas, hay que vigilar la contaminación cruzada, cuando hay una enfermedad celíaca que cuando no la hay. ¿Y qué pasa? Que si alguien hace una retirada del gluten sin tener ese diagnóstico, hacer el diagnóstico a posteriori es muy complicado. Y por otro lado, hacer una dieta sin gluten, si no se ha descartado esa celiaquía, pues muchas veces falta esa motivación incluso y no se suelen vigilar las trazas y la contaminación cruzada. Es decir, que uno a lo mejor va a un restaurante y, qué sé yo, pide una ensalada, la típica ensalada César, que ya sabéis que tienen esos jutons, pues no se come los jutons, los trócicos de pan. Pues eso, una persona celíaca no lo puede hacer. Y a lo mejor alguien que hace una dieta sin gluten, sin más, pues sin ser celíaco, pues quizás sí lo pueda hacer. Entonces, hay una serie de criterios diagnósticos súper importantes para esto. Ojo, es muy posible que a lo mejor os venga el paciente y os diga, es que a mí me han dicho que yo no soy celíaca o celíaco porque me hicieron los anticuerpos y dieron negativo. Bien, es verdad que es uno de los criterios diagnósticos, pero tener los anticuerpos de la celiaquía negativos no permiten descartar la enfermedad celíaca. No permite descartar la enfermedad celíaca porque hay que coger cinco criterios, que es la clínica y hoy en día cualquier cosa puede ser prácticamente sugestivo de celiaquía. Problemas digestivos, migrañas, enfermedades autoinmunes, problemas cutáneos, anemia, o un déficit de otros micronutrientes como la vitamina B, por ejemplo. Hay muchísimas cosas que pueden ser manifestaciones de una enfermedad celíaca. Luego, la predisposición genética casi nunca se hace. Entonces, no la conocemos en la mayoría de los pacientes. Si los anticuerpos son negativos, muchas veces no se ha hecho la biopsia. Y claro, como al paciente no le han visto si es celíaco o no, no le han puesto dieta sin gluten. Entonces, nunca tendremos criterios suficientes para saber si una persona es celíaca o no solo con los anticuerpos. Entonces, si os viene un paciente y os dice, yo no soy celíaco, antes de decir, vale, pues entonces te pongo dietas sin gluten igual porque ya te lo han estudiado, preguntadle. Vale, ¿cómo lo sabes? Y si te dicen, es que me hicieron la analítica y dio negativo, no sabemos si esa persona es celíaca o no. Entonces, hay que decirle, bueno, solo con esa prueba o no podemos saber si eres celíaco o no, habrá que hacerte el estudio genético. Y entonces, según como sea el estudio genético, procederemos. ¿De acuerdo? Entonces, en todas las personas con enfermedades autoinmunes, y veremos una tabla con todas las relaciones que hay, pues hay que descartar esa enfermedad celíaca. ¿De acuerdo? Entonces, la clínica sugestiva, pues si son niños o adolescentes, pues hay muchísimas, desde ese crecimiento que no va muy bien, las diarreas, puede haber estreñimiento también, la anemia, problemas digestivos, tener cansancio, fatiga crónica, etc. También, si hay, por ejemplo, diabetes mellitus tipo 1 o familiares de primer grado con celiaquía y otros problemas, hay que igualmente investigar el diagnóstico de enfermedad celíaca. En los adultos, igualmente, podemos encontrar múltiples manifestaciones, las cutáneas, las endocrinológicas, las hematológicas, hepáticas, musculares, simplemente la debilidad, por ejemplo. También, desde luego, las neurológicas, aquí faltarían las migrañas, que también, desde luego, pueden ser una manifestación de enfermedad celíaca, las fracturas, la inflamación del intestino sin más, hay múltiples manifestaciones. Y además de esto, hay que descartar la enfermedad celíaca cuando hay un miembro de la familia de primer grado o los hermanos que son de segundo grado con un diagnóstico confirmado de enfermedad celíaca. Y en pacientes con enfermedades asociadas, cuando hay enfermedades autoinmunes, trastornos neurológicos y psiquiátricos, aquí incluso podríamos incluir la ansiedad y la depresión, y otras asociaciones. En todas estas situaciones, como veis, de autoinmunidad, hay que descartar la enfermedad celíaca. Entonces, como decía, hay que pedir los anticuerpos, pero una serología negativa no permite descartar la enfermedad celíaca y, además, no es valorable si ya se está con una dieta sin gluten. Si es positivo, pues ya vamos directamente a la biosea. El estudio genético, pues se hace en sangre, se puede hacer también en saliva, se suele hacer el HLA de Q2, de Q8, aunque aquí nos faltaría muchas veces algunos determinantes, como por ejemplo el 7-5. Y tiene un alto valor predictivo negativo, quiere decir que si la genética es negativa, va a ser poco probable que esa persona sea celíaca, pero no es imposible. Entonces, hay que interpretar muy bien, muy bien, muy bien la genética. Explicaremos esto con mucho detalle en el máster, porque hay unos cuadros sobre cómo podemos interpretar la genelística. Si la genética es positiva, igualmente hay que hacer la biosea de duodeno. Si es negativa, bueno, habrá que valorar toda la clínica del paciente para ver si pudiera ser un caso de genética negativa. ¿De acuerdo? Y luego la biosea duodenal se debe realizar mientras aún se consume gluten. Y hay que hacer por lo menos 5 o 6, coger 5 o 6 cachitos e informarla de forma correcta. Si está en una biosea donde pone, si es que a mí me han hecho la biosea, y pone que es normal, entonces pone, biosea normal, que pone muchas veces eso, o no hay linfocitosis intraepitelial, pero no pone el porcentaje exacto de la linfocitosis intraepitelial, pues ya sabéis que esa biosea no está correctamente informada. En la biosea tiene que poner exactamente el tanto por ciento de la linfocitosis intraepitelial, que debe estar por debajo de 20 idealmente. Si, por ejemplo, hay 30, pues esto ya no es una biopsia negativa. Ojo, que una biopsia que no está hecha correctamente no nos sirve de nada y no nos permite descartar la enfermedad celíaca. Y luego la respuesta a la dieta sin gluten. Cuando hemos hecho la genética, los anticuerpos, hemos valorado la clínica, hemos valorado la biosea, puede ser que el estudio salga positivo y sea celíaco. Bueno, pues ponemos la dieta sin gluten y se evalúa la evolución del paciente. Si todo el estudio fuera negativo, igualmente, bueno, pues podemos poner ahora sí la dieta sin gluten una vez hecho el estudio completo y evaluar la evolución del paciente. Y una vez pasados seis meses, para la mayoría de los síntomas, ver cómo está el paciente. Y imaginaros que, por ejemplo, tiene la genética positiva, clínica sugestiva y respuesta a la dieta sin gluten. Pues a lo mejor, estrictamente, no podemos decir que es celíaco, pero sí sensible al gluten o celíaco y igualmente tendrá que hacer dieta sin gluten de forma estricta. Ojo, si os viene un paciente que ya está realizando una dieta sin gluten, hay que tener mucho cuidado con la reintroducción del gluten porque, además, muchas veces no sirve para el diagnóstico. Hay gente que no está tomando gluten, le dicen reintroduce. Reintroduce en dos semanas, seis semanas o dos meses. Y le hacen la biosea y le dicen biosea negativa. Tampoco nos sirve para descartar porque hay pacientes en los que pasan hasta dos años para que hagan un daño en la biosea, un daño intestinal detectable en la biosea. Entonces, hay que ser muy, muy conscientes de que cualquier paciente con un proceso de autoinmunidad hay que llevar a cabo la siguiente estrategia. Una historia clínica completa con esas tablas para ver síntomas, signos y enfermedades sugerentes de celiaquía. Luego, preguntarle, ¿te han mirado alguna vez si eres celíaco? Sí o no. Si le dicen sí, preguntarle, ¿y qué te hicieron? La analítica. Pues ya está, no es suficiente, hay que completar el estudio. Sí, sí, me hicieron todo, analítica, genética y biosea y lo traigo aquí y es todo negativo. Bueno, pues podríamos hacerle la dieta sin gluten. Y si el estudio no está completo, hay que hacer el estudio completo. Por favor, no quitar nunca el gluten si no se ha completado el estudio. Luego, los pacientes celíacos deben realizar una dieta sin gluten con un seguimiento nutricional y médico adecuado y los no celíacos pues le pondremos aquella pauta nutricional individualizado que se amolde a su situación clínica. Y normalmente, bueno, pues aquí sí, una vez descartada la celiaquía, podremos poner una dieta sin gluten, lo suyo será que sea estricta de forma inicial y posteriormente hacer valoraciones clínicas. Pero sobre todo, nunca se debe retirar el gluten sin realizar el estudio de enfermedad celíaca previamente. Espero que cualquier duda que hayáis podido tener en relación a este documento pues se os haya quedado aclarado y en cualquier caso, pues si hay alguna cosa que queráis preguntar o incluso algún caso que hayáis visto en práctica clínica, pues nos lo podéis mandar y responderemos a todas esas dudas que tengáis. ¿De acuerdo? Un saludo. Un saludo.